MUCHO Atención chicas, Maluma reveló quién es su amor platónico y se trata nada menos que de Kendall Jenner, así como lo escucharon. El Pretty Boy de la música urbana le dijo a la revista People en Español que le encantaba la hermana de Kim Kardashian, refiriéndose a la modelo como una verdadera mamacita, o como dijeron los colombianos, mamacita. Maluma dijo también que Kendall le encantaba, que es una mujer hermosa y que si se la encontrara, no dudaría en invitarla a salir. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.